Previously en Post El destino de la humanidad no puede ser cambiado bajo ninguna circunstancia de manera consciente Si esto llegara a ocurrir, podría aceptarse un aparato de espacio temporal que destruiría nuestro sistema solar Verás Diego, tú tienes un don muy especial, pero lo que creaste tiene un poder aún mayor Vengo por el aviso en el diario Uy, ¿qué haces? Pasá Teo, qué bueno, qué bueno conocerte Lo que sé es que te tengo que explicar una cosa Las oficinas ya no están en funcionamiento después de todo el quilombo que pasó Pero bueno, vení, vení, seguíme ¿Eh? Qué desastre este Walter, ¿no? Cierra Intentar modificar el futuro No sé para qué hago los videos de orientación si nadie le da bola Pero tú, ¿cómo llegaste acá? El dispositivo sigue funcionando correctamente, ¿no? Ahí está Anda, probalo si querés dar una vueltita, ¿eh? Igual mucho tiempo no tenés Bien Esteban ¿Me dejás dar tú una sorpresa? Sí Sebastián Esteban Tengo que mandar el capítulo de hoy, esteban Tenemos que mandar el capítulo de hoy Tenemos que mandar el capítulo de hoy Bueno, bueno, ¿eh? Advertirse que hoy se acaba el mundo Wiki, Wiki, Wikisito En el próximo capítulo de Post En el próximo capítulo de Post